bueno bienvenidos a bailos una vez más al canal más bailos de internet y esta vez que os vamos a traer un unboxing de una bebida y de qué se trata esta vez se trata de coca-cola light la verdad es que este bote pues bueno tenía ganas de probarlo y bueno lo pedí por internet me lo han traído porque esto no se comercializa en españa y bueno vamos a echarle un primer claro para que veáis qué diferencias hay de esta coca-cola como podéis comprobar es una bebida que rompe completamente con lo visto anteriormente y es que no existe ninguna tonalidad en rojo que solía ser la habitual era la insignia de la marca coca-cola y bueno porque es de color verde pues bueno vosotros os preguntáis de a qué sabe que es esta coca-cola o bueno esta cola dicen que en vez de tener azúcar tiene está hecha de extracto de stevia es de un extracto completamente natural y que según he escuchado por ahí es 500 veces más dulce que el azúcar y bueno vamos a pasarla a probar y la compararemos con coca-cola normal y veremos a ver cuál es el cuál es el racking que tiene esta bequita vamos a abrirla el olor es el mismo y bueno vamos a probar a ver qué tal está buena vosotros diréis a qué sabe que saber bueno os voy a enseñar os voy a decir a qué sabe el sabor que más me viene a la cabeza es el de la coca-cola cero vendría a ser una cosa muy 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 parecida vamos a hacerlo en un vaso y a ver qué color tiene vamos a ver como podéis comprobar el color es prácticamente el mismo y bueno vamos a poner ahora aquí la otra coca-cola y vamos a comparar colores y sabores como podéis comprobar el color bueno yo desde aquí lo veo ligeramente más oscuro el color color hay pero prácticamente son iguales no hay ninguna diferencia y bueno voy a probar un trago de una y de la otra y más o menos os diré si hay diferencia como en coca-cola cero que muchos dicen que no la hay pero yo sí que soy un amante de la corpora y enseguida determino si es o no es coca-cola entonces voy a comprobar el sabor de una y de la otra y os diré si hay diferencia o no característico sabor de la coca-cola a ver os comento si os hacen pasar esta coca-cola por coca-cola normal os la cuelan que hay que decir eso que esta coca-cola si la tomas a continuación de la coca-cola normal se nota a malas penas se nota la diferencia pero si os la van a poner en algún sitio en algún bar o algo no la vais a notar o sea que está muy lograda y es mejor que la coca-cola cero según mi punto de vista y bueno y vamos a ponerla en el ranking editorial de bebidas radioactivas nos vamos a ponerla en el número 2 vamos a ponerla por detrás de fanta grave y por delante de fanta strawberry que baja una posición vosotros preguntaréis por qué le has puesto esa puntuación si es una bebida que prácticamente se parece a la original pues nada más que nada por eso porque se parece muchísimo a la original y la parte de conservar el sabor original lo que hace es pues bueno es un poco más sana que la original también y bueno el ranking va a quedar de la siguiente manera en primera posición vamos a poner a planta grave está imparable en segunda posición tenemos a coca-cola light en tercera posición tenemos a planta strawberry en cuarta posición tenemos a planta bolsa y su y en quinto y último lugar tenemos aguas hay mil o drink mil y bueno espero que os haya gustado el vídeo si os gusta este contenido y queréis ver más y apoyarme simplemente darle like y suscribiros al canal hasta la próxima nos vemos veilos chao